Música Amigos, soy Gerardo Arias de Sabiandina y a través de UNICEF queremos dar un mensaje sobre todo porque nos consideramos amigos de los niños y en nuestra patria lamentablemente hay niños que trabajan en vez de estar en la escuela, en sus hogares y de pronto son explotados hemos visto en Potosí, en las minas, en la zafra en Santa Cruz apelamos a la conciencia de los bolivianos para proteger a nuestros niños así tenemos una patria más grande con niños sanos, felices Música 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 Música